Amantes de las siembras directas y de las reforestaciones, hoy es un día muy especial porque vengo a compartiros la máquina peletizadora. He estado investigando sobre cómo peletizar semillas de bajo coste. Es maravillosa, permite modificar las revoluciones por minuto, el tiempo de peletizado y es una modificación de una máquina ya existente. Es una modificación de una máquina de joyería. Estamos hackeando la máquina, la idea de usar máquinas y tecnología existente y reapropiarnos de ella, transformarlas para que cumplan nuestros objetivos. Este es el tambor donde se meten los anillos y las cadenas de oro dentro y giran. Le hemos añadido esta cubitera de acero inoxidable. Se puede añadir también un barreño de plástico. Le hemos hecho un agujero por en medio, hemos puesto un tornillo por aquí dentro y hemos añadido todo esto. Hemos llenado de arena de playa esto, ¿para qué pese? De forma que podemos colocarlo aquí dentro. La máquina en sí es un poco pesada porque tiene que aguantar el peso. Este tipo de máquinas lo que hacen es favorecer que aparezca la ciencia ciudadana. Favorece la réplica de fórmulas alrededor del mundo y que yo pueda hacer una fórmula, compartirla con vosotros. Vais a necesitar una madera para poder inclinar la máquina y que las semillas no caigan para mantener siempre un ángulo y que las semillas no caigan por aquí. Aquí tenemos el time control, el de minutos. Podemos seleccionar la cantidad de minutos que quiere estar en marcha y las diferentes velocidades. Ahí vamos. Esta sería la velocidad mínima que permite la máquina. Pausa. Siguiente velocidad, un poco más rápida. Hay siempre una pausa entre medias. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Pensar que antes usábamos una hormigonera, que era muy grande, más costosa, te impide transportarla en un vehículo, necesitas un laboratorio grande para tenerla, que ocupa un espacio considerable. Y en el fondo una hormigonera está diseñada para mover cientos de kilos de cemento y no pequeñas cantidades de gramos de semillas, por lo que también consumía mucha energía. De esta forma, minimizamos al máximo el tamaño, el consumo energético, el dinero y posibilitamos a gente como vosotros, interesados en las reforestaciones o en la agricultura, el poder utilizar todos los beneficios de la peletización de semillas. Esto no es un tutorial de peletización, pero por lo menos sí que os quiero enseñar cómo funciona. Vais a necesitar una serie de ingredientes para peletizar. En este caso vamos a peletizar Beza, que es la que os recomiendo para empezar porque es la más fácil, es redondita, tiene la salvedad de que se hincha con el agua, entonces hay que ponerla en remojo unas horas antes para que después al hincharse no rompa la peletización. Y vais a necesitar los materiales para peletizar, en este caso arcilla y tierra de diatomeas, para añadir líquido. Podéis usar este tipo de polverizadores, que recomiendo, ya que siempre tiran un flujo constante, son eléctricos y se pueden encontrar por unos 20 euros. Y para tirar el polvo podemos usar un colador, o también un pulverizador de polvo, que se usa para la tierra de diatomeas. Encendemos la máquina al mínimo y podemos echar unas cuantas semillas. Vamos a empezar con una capa de tierra de diatomeas. La clave de la peletización siempre va a ser la combinación entre líquido y polvo. Veis que se han formado algunas bolas que podemos separar con la mano, que no se queden las semillas secas, pero que tampoco se queden muy húmedas. Como veis las semillas están aumentando de tamaño. Siempre hay que poner el líquido y acto seguido el polvo. Hasta que tengan el diámetro que queremos. Podéis ver ahora el tamaño, que han aumentado de un tamaño mucho menor. Ya están peletizadas con esta tierra de diatomeas. Vamos a probar ahora a poner la arcilla. Y siempre apuntamos con el pulverizador a donde se encuentran las semillas. Siempre pulsos cortos, porque si no corréis el riesgo de que se formen grumos de semillas. Pues aquí tendríamos las semillas peletizadas. Aquí podéis ver las semillas originales y las semillas peletizadas. Con una capa de diatomeas y después otra capa de arcilla. Gracias a estas semillas podemos hacer siembras directas. Esto permite la siembra en superficie y que retenga mucha más humedad. Estamos pensando hacer un curso de peletización de semillas. Por favor, si te interesa, escríbelo aquí en los comentarios. Cuéntanos qué cosas te gustaría aprender de la peletización de semillas, de la reforestación, de las siembras directas. Este vídeo y comprar esta máquina ha sido posible gracias a nuestros fans de Patreon. Muchas gracias por hacerlo posible. Si tú también quieres contribuir a desarrollar este tipo de máquinas y favorecer las siembras directas alrededor del mundo, por favor, contribuye en nuestro canal de Patreon. Nos vemos en el siguiente.